Polita, vete a tomar algo conmigo. No puedo, estoy trabajando. Venga. Bueno, ¿por qué ves tú? ¿Qué pasa? ¿No estoy guapo para tu reportaje? Guapísimo, como siempre. Fotografía mentirosa. Esto si no es pero a que pase algo no salen buenas fotos. Venga, vamos a tomar algo. Que no. Pero tengo una amiga que te quiere conocer. Una mujer fascinante. Se llama Bella. ¿Qué has hecho daño? ¿Qué te ha parecido? Lo he hecho por ti.